La ciudad colonial de Santo Domingo fue fundada, diseñada y construida por Nicolás de Obando en 1502 y en esos 522 años que tiene esta ciudad deconstruida, nunca se había inundado sin importar la cantidad de lluvia, huracanes y diluvios que había caído. Desde hace unos dos años, el Ayuntamiento del Distrito, el Ministerio de Turismo y Obras Públicas llevan a cabo unos trabajos de arremozamiento en toda la zona colonial que incluye la reconstrucción y reparación de calles, aceras, contenes y sistemas de drenaje. Esta pequeña ciudad de 92 hectáreas fue diseñada y construida para que durara toda la vida. Ningún huracán, por más fuerte que haya sido, la ha podido afectar y hemos tenido huracanes como el San Zenón, el David, el Georges y otros mucho más intensos y peligrosos que han destruido casi por completo la mayoría de las ciudades dominicanas. Asimismo, ninguno de los terremotos que hemos tenido en el país a lo largo de todos esos años han podido afectar la zona colonial y eso que hemos tenido terremotos hasta de 8 grados que son devastadores y que destruyen todo a su paso. De hecho, el terremoto que destruyó casi por completo el vecino país en 2010 fue de 7.2 grados, pero en República Dominicana tuvimos uno de 7.9 grados en 1946 y hemos tenido otros similares en otras fechas. Pero la ciudad colonial se mantiene erguida, confiada y desafiante o al menos se había mantenido así por más de 500 años hasta que llegó el ciclón y el terremoto del cambio que destruye todo a su paso. Nuestra ciudad colonial fue construida estratégicamente en ese punto de la desembocadura del río Osama con el fin de resguardar la nobleza española y fue declarada como la primera ciudad europea en el Nuevo Mundo. Pero recuerden que primero se construyó en la Isabela, Puerto Plata y luego en Santo Domingo, en lo que es hoy el ensancho Osama de Santo Domingo Este es decir, en la parte oriental del río Osama pero aquí fue destruida por un gran huracán y por eso en 1502 se traslada hacia donde se encuentra hoy en la parte occidental del río Osama y aquí se construyó una verdadera ciudad a prueba de todo incluyendo murallas para protegerla de los piratas y los invasores. Toda la zona colonial está sentada sobre un área de roca maciza y por eso todas esas edificaciones, casas y monumentos no han sufrido ningún daño por más fuerte que han sido los terremotos o huracanes pero de igual forma, Nicolás de Obando se empeñó en construir un sistema de drenaje moderno y vasto que 522 años más tarde seguía funcionando a la perfección evitando esto que esa ciudad nunca se haya inundado durante cinco siglos incluyendo épocas en las que duraba dos y tres semanas lloviendo sin parar. Este drenaje tiene un sistema de galerías subterráneas compuesto por una galería principal o un gran túnel en el que puede caminar una persona sin problemas y esta galería recoge todas las aguas llevadas por otras galerías más pequeñas que están distribuidas en toda la ciudad. Esta sería la ciudad europea modelo para todo el nuevo continente y la sede del nuevo gobierno por eso se construyó tan bien Pero ahora a Luisa Binader, a David Collado y a Carolina Mejía les ha acogido con un supuesto plan de rescate y remozamiento de la ciudad colonial la primera ciudad de América Como ellos, todo lo que tocan lo dañan ya dañaron el sistema de drenaje que tenía 522 años funcionando perfectamente y que era el único sistema de drenaje eficiente que tenía la capital Bueno, lo triste del caso es que esta gente ahora han tapado con sus trabajos el sistema de drenaje que construyó Nicolás de Obando en 1502 y con los aguaceros de estos días ha resultado la primera vez en toda su historia que la ciudad colonial se inunda gracias al gobernazo del cambio Como Binader, Carolina y David han tapado el sistema de drenaje de esta zona y lo han sustituido por un invento una improvisación con unos filtrantes y unas canaletas totalmente inadecuadas para la cantidad de agua que llega a esta parte de la capital cuando llueve los hogares y comercios de aquí que se preparen porque de ahora en adelante cada vez que llueva ustedes tendrán una inundación segura en todas las calles de la ciudad colonial desde Telemicro hasta la avenida del puerto no quedará una sola calle sin inundarse Me imagino que los ingenieros y los funcionarios del cambio no saben que el Distrito Nacional tiene un declive natural con una pendiente sostenida hacia el mar y que la zona colonial es la parte más baja de la ciudad Entonces como el Distrito Nacional no tiene un sistema pluvial además de que la ciudad entera está cubierta de asfalto y concreto el agua corre superficialmente por las calles hasta llegar a una parte más baja y justo aquí se formará siempre la inundación Yo al igual que los residentes de la zona colonial lo que no nos explicamos es por qué estos idiotas no hicieron su remozamiento sus reparaciones sin tocar ese preciado sistema de drenaje pluvial que funcionaba a la perfección nunca había fallado hasta ahora que le llegó el cambio le llegó el cambio a la zona colonial Carolina Mejía tiene cuatro años en el ayuntamiento como alcaldesa y fue elegida por cuatro más además de que tiene pretensiones de ser presidente de este país coño pero esta doña no ha movido una carretilla para mejorar el sistema de drenaje del Distrito Nacional al contrario lo ha empeorado más porque las empresas que están contratadas por el ayuntamiento para la limpieza y mantenimiento de estos sistemas son empresas fantasmas probablemente de la propia Carolina a través de testaferros familiares y amigos estas inundaciones que estamos viendo desde hace uno tres años para acá nunca las habíamos visto y no me vengan a decir que es porque en los cuatro años del cambio está lloviendo más pero tampoco me digan que es por la pandemia o por el conflicto en Ucrania no es porque tanto la ciudad como el gobierno central están siendo dirigidos por un grupo de idiotas que solo están empeñados en su campaña reeleccionista y en utilizar el dinero para política precisamente como están tan enfocados en su política no tienen tiempo para dedicarlo en las labores para las que fueron elegidos en el caso de Carolina ha hecho dos o tres parques con dinero aportado por el gobierno pero esta doña está muy concentrada en su campaña presidencial del dos mil veintiocho y no es verdad que ella va a estar perdiendo tiempo creando planes y estrategias en proyectos de drenaje además no le da el tiempo por eso va una y dos veces a la semana al ayuntamiento y esas dos veces que va no es para dirigir nada sino para saludar y para confirmar que el ayuntamiento está todavía en el mismo lugar pero los capitaleños entendieron que Carolina era la mejor opción para la alcaldía o más bien los votos fueron comprados a fuerza de dinero el dinero del ayuntamiento y el dinero del gobierno porque los capitaleños saben bien que Carolina lo que es una busca cámara busca likes y que todo lo de ella es crear estrategias de comunicación estrategias de marketing publicitario para hacerle creer a la gente lo que no es y ahora los capitaleños estamos como el cuervo cuando está lloviendo el cuervo dice mañana voy a hacer una casa pero desde que pasa la lluvia se le olvida la casa y se le olvida la lluvia cuando los capitaleños nos vemos con el agua hasta las ventanas con los carros inundados y hasta con los ataúdes de los cementerios flotando en las carreteras decimos como el cuervo necesitamos un nuevo alcalde o necesitamos un nuevo presidente un nuevo gobierno pero desde que pasa la lluvia y baja la inundación seguimos en Juca y Denbow se nos olvida todo y el día de las elecciones votamos por el que nos dé los mil o dos mil pesos da pena y vergüenza que el gobierno que más dinero ha marejado y que más préstamos ha cogido en toda la historia haya hecho tan poco por este país y las cositas que hace son de muy mala calidad y con muy bajo nivel técnico porque todo lo de ellos es estrategia de marketing mareo y manipulación mientras al pueblo se lo lleva el mismísimo pájaro malo y eso que solo van cuatro años imagínense ustedes cuatro años más de esta vaina con el nivel de deterioro que lleva el país nos comeremos unos a los otros el túnel de la 27 con gómez que colapsó el 4 de noviembre del 2023 duraron seis meses construyendo las dos paredes a ambos lados pero un túnel que nunca se inundaba en la parte baja después de los trabajos que hizo Manuel Estrella aquí resulta que ahora se inunda cada vez que llueve pero duraron seis meses no sé haciendo qué aquí más un costo de 400 millones y resulta que ahora las condiciones de ese túnel serán peores porque no solo se inundará arriba por las lluvias que bajan norte-sur sino que también se inundará abajo en el desnivel por donde cruzan los vehículos y así es todo lo que esta gente hace hay que estar constantemente arriba de eso las juntas del puente Duarte ya se han reparado ocho veces en dos años la última vez que las repararon hace dos meses y vaya que ahora mismo hay que repararlas otra vez la circunvalación de Aswa todas las semanas hay que cerrarla porque siempre hay un problema con el asfalto con las juntas con los puentes en fin esa obra tampoco sirve yo espero en Dios que esos dos teleféricos que hizo Abinader uno en los Alcarrizos y otro en Santiago yo espero que esa vaina esté bien hecha que no se vaya a derrumbar una torre o un vagón de esos lleno de gente porque si nada de lo que hacen estos popis sirve entonces no nos podemos confiar porque en el momento menos esperado ocurrirá una catástrofe como ya está ocurriendo cada vez que llueve usted cree que es justo que un gobierno que ha manejado más de 115 mil millones de dólares entre impuestos y préstamos no se haya dignado a resolver o al menos mejorar el caótico tránsito y los kilométricos tapones que tenemos en la capital usted cree que es justo que una persona se tome una hora para recorrer dos o tres esquinas en el distrito y que el gobierno del cambio no haya construido una sola obra en la capital que procure al menos hacer un pequeño aporte a la solución del desastre en el tránsito después que se pasan cuatro años haciendo historias hablando mentiras y manipulando ahora es que están licitando y ahora es que están viendo si empiezan la construcción de un túnel en la plaza de la bandera para descongestionar los tapones de pintura yo te apuesto a ti que si Abinader gana de nuevo en ese túnelcito se pasarán los cuatro años y en abril del dos mil veintiocho dirán que están trabajando día y noche para avanzar los trabajos pero que requerirán cuatro años más para terminar el túnel el túnel el túnel el túnel el túnel